Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la temporada 2 de una serie tan potente como lo es The Bear. Sinceramente, esta segunda temporada me ha parecido una absoluta locura. Tiene capítulos que considero casi prácticamente obras maestras. Y después, si bien la primera temporada es verdad que había un montón de capítulos en los que íbamos conociendo a los personajes, en los que íbamos atando algunos cabos, lo que sí que hace esta tercera temporada es contarnos mucho sobre la familia y profundizar en los conflictos que tiene buscarme con Michael, todo relacionado con su madre, también el papel de Natalie en la familia. Vemos algún que otro personaje nuevo que también aporta dentro del episodio 6, por ejemplo, que me ha parecido quizá de los mejores de toda la temporada. Y la sensación, como digo, es muy positiva. La serie además sabe también balancear muy bien los momentos tensos con los momentos tranquilos. Tienes capítulos que son pura, pura ansiedad, con un montón de cortes bruscos, con mucho ruido, con conversaciones que se solapan, con música incluso de fondo, con ruido de la cocina, y eso te genera pues esa sensación de ansiedad que también crea esta serie. Pero después también hay instantes para que todo esto contraste, en los cuales sentimos calma en algunos momentos para los personajes. Y como digo, por comparación, la temporada se siente como una montaña rusa que funciona estupendamente. Ya os digo que tiene capítulos que me han emocionado un montón, tiene momentos que están llenos de corazón, aunque es verdad que esta temporada tiene un tono más agridulce, quizá sobre todo en referencia a su desenlace, comparada con la temporada anterior. Tengo muchísimas ganas de saber cómo sigue todo, pero primero vamos a analizar esta segunda temporada de The Bear, que ha sido una absoluta maravilla para mí de lo mejor del año, junto con Succession y The Last of Us, de lo que yo he visto, obviamente. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esto y otras series, dejad un like para apoyar el canal y ¡vamos allá! Vamos a empezar la temporada con los dos momentos del primer capítulo que más me han gustado. Por un lado, el miedo de Richie a quedarse atrás, a no ser útil para el restaurante, a que cuando las cosas se pongan serias, nadie cuente con él y se quede de lado de todo el proyecto. Y esto, pues, es muy interesante porque nos habla de la vulnerabilidad que siente Richie y después la temporada lo va a manejar muy bien con esos momentos en los cuales él consigue encontrar su confianza. Con lo que para el desarrollo del personaje, siendo en la primera temporada alguien muy caótico, alguien que se enfrentaba mucho a la gente, después viendo sus vulnerabilidades al principio de esta, para seguir con su transición a un personaje más seguro de sí mismo y que sabe que necesita un cambio en su vida, ha sido uno de los personajes que más ternura me ha despertado en toda la temporada. Otro momento muy bueno del capítulo 1 también es el instante en el cual Sidney elige a Tina como su sous-chef, como su segunda de a bordo, ahora que ella va a aumentar su rango en la cocina, ya que Carmi, pues, se elige como el líder, no el chef principal de este establecimiento. Ese abrazo entre los dos, esa mirada de Tina de pura felicidad, sabiendo que, aunque esté en un momento más avanzado de su vida en comparación con Sidney, que es alguien más joven, de pronto se siente valorada, ilusionada, siente que tiene quizá el reconocimiento que no había tenido en otros momentos de su vida y por cómo maneja ese momento, para mí ha sido, como digo, algo muy especial de ver en este inicio de temporada. Porque la serie va también mucho de eso, de cómo los cambios en nuestra vida, aunque sean en un momento tarde, son algo que tenemos que disfrutar, aprovechar y no sentir que somos demasiado mayores para aprender algo nuevo. De hecho, la parte en la que Tina e Ibra están ahí aprendiendo, ¿no?, dentro de esta cocina que les exige por parte de ellos, les hace, pues, acostumbrarse a cosas, pues, con las que no suelen trabajar. Que vemos que Tina lo está llevando muy bien, pero Ibra, en cambio, no le está costando. Nos habla, justamente, de esa sensación de que cuando eres mayor, cuando eres perro viejo, pues sí, puede ser estimulante, puede que te lo tomes como un reto, pero también puede ser algo que te abrume, como le pasa a Ibra. Así que este tema está bien llevado, que después incluso se desarrolla un poco también con el personaje de Richie. Si conocemos más sobre el personaje de Sidney, vemos su relación con su padre, también entendemos que su madre, pues, falleció hace tiempo y creo que ir entrando poco a poco en la vida de los personajes mejora muchísimo la serie porque, si os fijáis, en la primera temporada hemos tenido un montón de momentos con los personajes, pero si lo pensamos verdaderamente, no sabemos tanto de ellos. Y creo que ir viendo cuáles son los entresijos de su vida y entendiendo cuáles son sus contextos es un acierto para que conectemos incluso aún más emocionalmente con ellos. Y es duro en este momento entre padre e hija en el que Sidney se da cuenta de que ella ya es mayor de lo que fue nunca su madre porque murió antes de alcanzar esa edad. Pues un momento, como digo, emotivo. En el capítulo 2 también sucede algo muy premonitorio, más que premonitorio que nos demuestra cómo es el personaje de Carmi y es el hecho de que le dé un teléfono falso a Claire. Siente que cualquier distracción en este momento puede perjudicar a lo que es el desarrollo del restaurante, pero también, y esto es lo más importante, que al final de la temporada veremos cómo se convierte en algo clave, es el hecho de que Carmi siente que no merece las cosas buenas que le pueden pasar. Entonces por eso se autosabotea, no dándole el teléfono correcto a Claire. El capítulo 3 es muy bonito porque Sid recorre toda la ciudad buscando inspiración, buscando algo que la inspire a crear un plato distinto, algo nuevo, y tenemos un montón de platos que lucen espectaculares en pantalla, con un montón de colores, texturas, porque la serie transmite muy bien eso, transmite la pluralidad de lo que es la cocina, de la cantidad de elementos que puedes utilizar para crear un plato y de cómo estos combinan y se mezclan para crear sensaciones, que como digo, la serie transmite de una forma muy buena. Además, dentro de este capítulo también vemos cómo Sidney se tiene que ir inspirando y para ello ve formas de la ciudad, se inspiran los recuerdos de su propia vida, también vemos cómo los propios platos que va viendo y en los que se va fijando, con todo este deleite de texturas y colores, pues también se nos va quedando y apropiando para crear su propio plato, y es un capítulo muy muy interesante para ver lo que es el proceso creativo de dar vida a un plato. Y en este capítulo, aunque sea un detalle, también pasa algo que va a marcar bastante al personaje de Sid para el resto de la temporada. Le dicen otros chefs con los que se juntan mientras hace este recorrido por la ciudad que los compañeros que ya pueda tener, en los que debe depositar su confianza para que el negocio salga adelante, muchas veces te pueden traicionar, y esto creo que pone un poco a la defensiva al personaje de Sid, y le hace empezar a ver cosas en Carmi para desconfiar, como por ejemplo el hecho de que Claire vaya a ser su novia. Como digo, sí que siento que Sid, a partir de este momento en la temporada, se pone un poco recelosa de la actitud que puede estar teniendo Carmi, no digo celosa de Claire como pareja, sino molesta con el hecho de que Carmi esté un poco dividiendo su atención y no esté tan tan concentrado en el restaurante, lo cual no es justo, pero entiendo que Sid, pues también como tiene tantas esperanzas en el restaurante, quiere que salga bien, no quiere que nadie cometa un error. Capítulo de Marcus en Dinamarca, bastante tranquilo, viendo cómo encuentra ese postre interesante que después llevará al restaurante, nos conecta un poco también con el aprendizaje de lo que hizo Carmi en el pasado, porque él también estuvo en Copenhague, y vemos pues prácticamente cómo vivió él, conociendo también a este chef interpretado por William Poulter, que hace un papel muy muy bueno también y llena muchísimo la pantalla y el capítulo, y nos deja claro que su personaje también admiraba a Carmi, que era ese chef con quien él se quería juntar para ir mejorando, porque Carmi era mejor que él. También me gusta que el personaje de Marcus esté como muy agobiado por toda la situación familiar que tiene, todo el tema de su madre, y no esté como disfrutando de la experiencia en Dinamarca, y entonces Sid habla con él y le dice que se dé permiso para disfrutar, y es en este momento cuando encuentra el postre que estaba buscando. Así que buen capítulo tranquilito. La serie tiene un montón de detalles también simbólicos, como por ejemplo el hecho de que Tina necesite un cuchillo y Carmi le deje el suyo propio sin ningún tipo de duda. Le dice Tina, coge el mío, o sea, sin dudar ni un milisegundo. Y esto demuestra la confianza que Carmi tiene en su equipo. No le está dejando el cuchillo, simplemente le está diciendo que este equipo, incluso él, está con ella para lo que haga falta, para que se sienta bien y el restaurante salga adelante. Por eso Tina después se siente pues tan bien y tan reconocida, reconocida utilizando el cuchillo de su chef o de su jefe. Hay muchísimos detalles simbólicos que os he ido comentando, porque a partir, digamos, de la mitad de la temporada se multiplican, que hacen que esta serie sea algo interesante también, como digo, a nivel de narrativa visual. Hablando de contrastes, tenemos la fiesta en la cual están Carmi y Claire, con una música tranquila, con momentos entre los dos que se ven, con muchísima química. Tenemos instantes que los transmiten, como digo, muchísima paz. Pero después, Carmi lleva a Claire al restaurante y esos planos largos que teníamos de ellos, planos pausados con música tranquila, de pronto, en cuanto cruzan la puerta del restaurante, se convierte en una escena con muchísimos cortes, con personas levantando la voz, con diálogos que se pisan, con cámara en mano que se agitan de una forma en la cual, pues, incrementa la sensación de ansiedad del espectador. Y vemos la diferencia de lo que Carmi tiene cuando está con Claire, que es tranquilidad, y lo que obtiene cuando se acerca al restaurante, que es ese agobio y esa ansiedad, pues, que también le hacen daño, pero que, de alguna forma, pues, son un poco parte de su trabajo. El hecho de incluir una historia romántica para el protagonista a mí me podría chirrear un poquito cuando se ha planteado porque te puede alejar de lo que es el lucro de la serie, que es el propio restaurante. Pero está muy bien porque se las arreglan para meter una historia de amor entre Carmi y Claire que, de alguna forma, complementa muchísimo la historia del propio restaurante, porque nos va a hablar al final de la temporada de cómo Carmi, os he dicho antes, no acepta lo bueno que le pasa, de cómo le está costando avanzar y ser mejor. Y eso te lo dan a través de un personaje que, de pronto, aparece en la vida de Carmi, que la va a mejorar muchísimo, que va a ser súper comprensiva con él, pero Carmi no es capaz de aceptar eso y pronto, pues, tal y como se lo dice incluso a ella, espera que algo malo pase, que joda todo lo que él tiene con Claire. Hay un plano muy, muy bueno en este capítulo en el cual tenemos a Claire de fondo y el reloj y el restaurante en el primer plano o justo por delante de ella mientras ella aparece en una ventana. Es un plano, además, subjetivo porque es la mirada del personaje de Carmi y nos está hablando de cómo el tiempo para abrir el restaurante o incluso la concentración que requiere abrirlo y Claire ahí de fondo pueden ser dos cosas que se contrapongan en su vida y que le generen un conflicto. Justamente lo que va a pasar, con lo cual, un muy buen plano que resume esta idea. Y vamos a un capítulo que me ha parecido una obra maestra dentro de lo que ha sido toda la temporada, como lo es el capítulo 6. O sea, es una absoluta locura cómo se construye este episodio, cómo es capaz de hablarnos de las relaciones familiares de los personajes que hacen que entendamos mucho mejor la situación actual dentro de The Bear, que entendamos mucho mejor también la situación de Mikey, la situación de la madre, las dinámicas entre ellos, llevado todo con una maestría, pues, que eleva al final esta serie. Porque la serie de por sí es muy buena, pero cuando te meten un capítulo como este, como el 7, que para mí el 7 ha sido mi favorito, pues, te rompe en mil cachos. Como digo, es un capítulo durísimo que viene a mostrarnos el trauma familiar que puede tener Carmi porque decidió huir de este entorno y alejárselo para poder forjar, digamos, su propio restaurante o su propia vida, sabiendo que estar cerca de su familia era, pues, hacer daño a su salud mental porque iba a terminar como ellos, discutiendo con esos niveles de tensión y depresión. Y el capítulo, como digo, cumple el propósito de una forma espectacular, con actuaciones de todos los personajes, o sea, de todos los actores y actrices que están a un nivel que, vamos, que van a ganar muchos de aquí, ya os digo, el premio Emmy a Mejor Actor Invitado porque hay, como digo, un montón de guest star rings en este episodio. En este capítulo se ve, por ejemplo, la ansiedad en la cocina cuando la madre está cocinando, una ansiedad que Carmi también siente cuando él está cocinando y cocina de la misma forma que ella, con lo cual hay paralelismos, como digo, familiares entre ellos. También como su madre es un personaje muy, muy inestable que va a ir perdiendo los nervios, pues, a lo largo del capítulo hasta explotar al final de una manera bastante traumática. Los momentos de Richie con su mujer también antes de separarse, como se querían muchísimo y en algún momento, pues, todo se torció, quizá porque el tío Jimmy no terminó dándole ese trabajo a Richie o porque él lo jodió de alguna forma, porque si veis, Richie quería un trabajo, Jimmy parecía que iba dárselo, pero nosotros hemos conocido a Richie trabajando en The Bear, con lo cual algo se torció por el camino y lo consiguieron, pues, que Richie cambiase de trabajo. También conocemos la historia del sobrenombre de Natalie, de Sugar, pues, porque se equivocó echando a Sugar en vez de sal, detalles también interesantes. Y luego, quizá, uno de los momentos que más me ha gustado de todo el capítulo es el momento en el cual Carmi se acerca a Mikey, como le dice que quiere trabajar con él, que quiere estar a su lado y Mikey parece que quiere evitarlo a toda costa porque siente que puede arrastrar a Carmi al pozo en el que él está, porque Michael es un personaje que ya no está bien, es un personaje que en este momento, aunque lo esconda en público o en familia, está viviendo ya una depresión muy dura. De hecho, hay planos en los que Mikey parece estar a punto de perder los nervios y la cámara nos muestra a Richie como si Richie fuese quizá el único que sabe lo mal que lo está pasando su compañero, porque trabajan juntos, han tenido un montón de proyectos juntos. Y en este instante, como digo, en el cual Carmi le dice que quiere trabajar con él, por un lado vemos que Mikey quiere evitarlo a toda costa, no quiere que se meta en el pozo en el que él está sobreviviendo y en el que pues ya él lo está pasando mal, seguramente con un montón de pensamientos intrusivos ya sobre el suicidio, esto la serie lo supuestra, claro. Pero aún así, la ilusión con la que Carmi llega, como le muestra este dibujo del restaurante de Bear con la idea del oso, conmueve de alguna forma, afecta al personaje de Mikey, le hace sentir mal porque él ya no está bien. Pero entendemos que quizá esta escena sea clave en la decisión de Mikey de dejarle el restaurante después a Carmi, de decirle que él no ha podido con ello porque le ha superado, se ha visto superado por todos los lados, pero que le está dando la oportunidad a Carmi de crear algo diferente y algo mejor de todo lo que él pudo hacer. Y como digo, esta escena es importantísima para entender eso. Me duele ver a Mikey así, me duele que Carmi crea que Mikey le está rechazando a él cuando lo que está haciendo su hermano es simplemente evitar que pase por lo mismo que le está pasando. Y ya os digo que lo que más duele es ver a Mikey en esta posición sin ser capaz de pedir ayuda, sufriendo, hundiéndose cada vez más, llegando hasta el punto que ya sabemos todos dentro de la serie. Vámonos un momento también a los simbolismos porque tenemos un momento en el cual los dos hermanos están metidos como en el almacén y el claro nos muestra cómo los dos están dentro de un cubículo muy pequeño y muy estrecho. Y eso simboliza cómo está ahora la vida de Mikey. Él se siente oprimido por todos los sitios, él siente que su vida cada vez le está dejando menos espacio para respirar y el hecho de que estén los dos ahí dentro es lo que Mikey se imagina que puede pasar si Carmi va a su restaurante. Que ese espacio tan pequeño en el que él se está ahogando sea el mismo en el que su hermano esté. Y es lo que quiere evitar. Cine, señores. Luego el tío Lee es un personaje un poco que viene a reforzarnos lo que Mikey ya piensa de sí mismo. Mikey es un personaje que ha tenido un montón de fracasos de negocios, que no encuentra tampoco su lugar y el hecho de que Lee le diga todo eso, le diga que no es nadie, que todo lo que empieza nunca lo termina, se nos muestra un poco para tensionar la escena, pero también para que seamos capaces de escuchar lo que Mikey ya escucha dentro de su cabeza. Cómo se repiten todos sus fracasos una y otra vez, cómo él siente que no es nadie, por eso esos primerísimos primeros planos de los personajes tan cercanos, para que sintamos su dolor y el poder de las acusaciones que Lee le está lanzando a Mikey, porque Mikey se siente así, que sí, que la parte de los tenedores y todo, pues, tiene un poco un puntito de comedia, pero el drama es absoluto y Mikey es un personaje destrozado en este punto. Luego, pues, ya también aparece la madre, se monta ahí un cristo de cojones, nos habla un poco también de cómo las enfermedades mentales o las dinámicas de los personajes a veces se heredan en la familia y son problemas, pues, que tanto Mikey como Carmi pueden tener a su manera, los problemas de la madre, y todo explota de una manera magistral, cerrando un capítulo redondo y un poco cíclico, en el cual el capítulo comienza con Mikey diciéndole a Nat que no pregunte a su madre cómo está, porque esto le sienta fatal, pero que ella dice que no puede evitarlo cuando la ve mal, y al final del capítulo, Nat vuelve a ver mal a su madre y le vuelve a preguntar cómo está. Y aquí, ¡puf!, todo explota, la madre de pronto atraviesa la pared con el coche, venía exagerado esto, pero entendemos que la madre está absolutamente fatal, y vemos como Carmi mira el tenedor clavado en los cannoli, haciendo que él no le guste ya este postre, que después lo recuperará para el restaurante, pues, como una forma de intentar curarse a sí mismo, aunque son solo intentos, ya llegaremos ahí. Ya veis, un capítulo genial, que daría para un análisis entero desde una hora casi, porque tiene muchísimos, muchísimos detalles, y que para mí ha sido una obra maestra. Y si este capítulo me gustaba por construcción, el siguiente me ha llegado al corazón con una fuerza increíble. Richie es de los personajes que más ha evolucionado en esta temporada, y el capítulo 7 me parece una locura. Carmi envía a Richie a un restaurante a aprender, aunque él se lo toma como una forma de humillación, y al principio se siente reticente a entrar en la dinámica del restaurante. Está ahí limpiando tenedores, no entiende qué es lo que está haciendo, y mientras él se siente mal, se está compadeciendo de sí mismo, sucede algo importante. Su mujer pasa página, Tiffany se va a casar con Frank, y él se rompe. Fijaos en la estela en la que está hablando por teléfono con ella, cómo él tiene el anillo presente, siempre lleva el anillo de boda, mientras que Tiffany, pues cuando sucede al teléfono, no se le ve. Una forma de decirnos visualmente que él sigue anclado en su matrimonio, mientras ella ya ha pasado página. Y aquí es cuando el mundo se le cae encima, y siente que tiene que tomar una decisión, que tiene que agarrar su vida, que ser fuerte, y que seguir adelante. Y es entonces cuando esta oportunidad que tiene delante, la cual se estaba también negando a sí mismo, y estaba pues muy reticente a tomarla, decide agarrarla con todas sus fuerzas, y mejorar, y ser mejor, y aprender de la gente que tiene alrededor. Hay una secuencia, un encrescendo, en el cual él va poco a poco aprendiendo. Se va juntando a la gente, observa, escucha, va ganando incluso protagonismo, siendo simplemente, pues eso, un becario o un pasante. Hasta el punto en el que él es quien sirve la pizza que él mismo ha ido a por ella, sintiendo la satisfacción de la disciplina, de hacer las cosas bien. Se interesa incluso por el restaurante, aprendiendo un montón de detalles de la historia del mismo. Hasta el punto en el que todo explota, en el coche, con él cantando Taylor Swift, que esto es una referencia a su hija, que es muy fan de esta cantante, está encrescendo desde que su mujer le dice que se va a casar con otro, hasta que él rompe. Por ese crecimiento personal en el coche, es quizá lo mejor de toda la temporada. Es un desarrollo de personaje, sintetizado en muy poquito tiempo, pero de una forma magistral. El capítulo además cierra con estas frases preciosas, preciosas de Terry, la chef diciéndole que Carmen confía en él, que dice que tiene muy buen don de agentes y que le ha mandado allí, no como castigo, sino para que aprenda de verdad. Puntazo. Y después, después de que le cuente Terry como su marido, se fijaba en todos los momentos y después los firmaba, de una forma en la que no termina de contárselo a Richie, pero después Richie se da cuenta de que firmaba, con la frase que está en la pared, con cada segundo cuenta, dejándonos claro que Richie tiene una segunda oportunidad. Y al igual que Terry fue capaz de construir un restaurante después, él también puede reconstruirse a sí mismo. Fuá, tío. O sea, es un episodio brutal. O sea, para mí ha sido... Es verdad que el anterior está como mejor construido porque es más completo, tiene más personajes, más capas, más entramado quizá para descubrir más sobre la temporada, pero es que el 7, tío, el 7 es una bomba emocional que me ha tenido sonriendo y fuá, durante media hora después del episodio. Y bueno, Richie a partir de aquí adopta la disciplina, utiliza el traje porque su compañero en otro restaurante le dijo que era como una armadura y él pues le ha dado confianza y dice, sí, voy a llevar traje porque de alguna forma me inspira confianza, me recuerda al hombre en el que me quiero convertir y voy a adoptarlo dentro de mi vestimenta. No es que el personaje de Richie de pronto ya haya cambiado tanto, sino que simplemente él está como aplicándose ciertos conceptos en su vida de una forma estricta porque sabe que es el momento de reaccionar y estas cosas muchas veces en tu vida pasan cuando tienes un shock. En este caso ha sido lo de su mujer que se va a volver a casar. También tenemos la trama de Carmi no sabiendo si tiene novia o no, esto ha sido bastante divertido, pero también vemos a Sid un poco molesta porque ella está sintiendo que Claire influye demasiado en Carmi con respecto al menú, que no es nada malo, pero ella se siente un poco celosa, no digamos de que Claire tenga tanta influencia en el trabajo que están haciendo juntos, se siente un poco desplazada yo creo. ¿Si hay trama amorosa entre Sidney y Carmi? No lo sé yo, de momento no la veo, veo dos personas que trabajan juntas que se aprecian muchísimo, que se ayudan muchísimo, pero no veo para nada al menos celos románticos por parte de Sid. La cuenta atrás de la prueba de incendios está muy bien, como cada uno visualiza cosas que le asustan en situaciones por las cuales está luchando y quiere que la prueba salga bien. Esa tensión ahí está muy guay, aunque bueno, de alguna forma todos sabemos que va a salir bien porque el restaurante suponíamos que tenía que abrir, aunque bueno, en esta serie también te digo que nunca se sabe. Y finalmente, pues Carmi le demuestra afecto a Claire preparándole la cena porque si os fijáis en la fiesta en la que habían estado juntos en el capítulo 2 creo, la chica que lo había dejado con su novio se quejaba de que su novio nunca le hizo la cena, pues la declaración de amor de Carmi para Claire es preparar unos espagueti boloñesa para cuando llegue de trabajar. Detallitos que la sirve y la muy fino. Episodio 9, Carmi no termina de llamar al tío del frigorífico, de hecho hay una escena muy curiosa en la cual está a punto de llamarle a este tío y Claire le llama. Y en el teléfono tiene como las dos cosas, el número del técnico del frigorífico y Claire llamándole al mismo tiempo. Y aquí él se bloquea. ¿Por qué se bloquea? No porque verdaderamente Claire sea un estorbo para que él esté concentrado, pero en su cabeza sí pasa así. Empieza a entender que él comienza a contarse a sí mismo que Claire puede ser una distracción. Más incluso si vemos las reacciones de Sid en las cuales pues culpa un poquito a Claire, lo cual yo digo que para mí no está bien. Luego se arrepiente y pide perdón, pero las palabras ya están dichas. Aún así Carmi se vuelve a distraer y no termina de llamar a este técnico, lo cual va a generar que se quede atrapado después el día de la apertura o el día de la familia y los amigos. Momento de reconexión entre Carmi y Sid debajo de la mesa, o sea, es guay que estén como debajo de la mesa porque genera como una especie del lugar de protección, o sea, nos meten los personajes ahí cerca, cubiertos para tener como ese instante de identidad y decirse lo importante que son el uno para el otro, lo que se ayudan dentro de este restaurante. Carmi le dice que sin ella ni siquiera hubiera abierto este proyecto, que se quieren, que se apoyan, que se animan y es como digo una relación muy muy importante dentro de la historia, aunque Sid haya estado un poco distante para mí en mi opinión durante gran parte de los episodios. Otro simbolismo al principio del capítulo, todos los uniformes de Sid están manchados no encuentran uno que esté limpio para el día de la apertura del restaurante como símbolo de que ella no confía en sí misma, siempre tiene como algo que le hace no lucir todo lo bien que debería y el hecho de que Carmi le regale un uniforme nuevo es otra forma más, al igual que el cuchillo con Tina, de decirle que él confía en ella, de que esa confianza que a ella le falta, que no se preocupe porque su equipo, en este caso su jefe, se la va a dar para que las cosas salgan bien. Y bueno, llegamos al capítulo final que tenemos un plano secuencia impresionante entrando y saliendo de la cocina mientras todo fluye mientras todo se está sirviendo de una forma espectacular hasta que el miedo comienza a aparecer. Carmi ve a su antiguo chef aunque verdaderamente no está ahí, se agobia porque cree que van despacio, todas las inseguridades que tiene con respecto a Claire le asaltan y el hecho de que se quede atrapado en el frigorífico es muy, muy metafórico porque el resto del equipo, el resto de las personas, a su ritmo, cada uno, están mejorando, están siendo mejores. Sid está cogiendo responsabilidad, Richie ha mejorado muchísimo, incluso Fac está ganando protagonismo, Marcus sigue su progreso, Tinea está aprendiendo, incluso Ibrahim que estaba como un poco reticente a aprender, va a su ritmo y poco a poco a través del teléfono pero aceptando que debe cambiar cosas y Carmi es el único que no lo está consiguiendo. Él ha hecho que todo el restaurante mejore, que todas las personas de su alrededor den un paso más para ser mejores personas pero no ha conseguido hacerlo consigo mismo y es una ironía dura de ver y eso se nos muestra como digo, haciendo que esté aislado en la nevera mientras todos trabajan y sacan el restaurante adelante sin él, entre comillas, digo sin él, entre comillas porque sin él no sería posible pero lo están consiguiendo como metáfora de que todos siguen adelante menos Carmi y la frustración de su personaje se nos muestra en cómo él está gritando desesperado dentro de este lugar. ¿Qué pasa? Que sucede lo que os he dicho antes que él se autosabotea él siente que no merece nada bueno porque al final esto le hace sentir mal, le hace sentir que no se lo merece le hace sentir culpable y lo que hace es decirlo mientras Claire está al otro lado del frigorífico. Un poco casualidad sí, pero funciona genial y es muy metafórico para explicarnos cómo es Carmi y cómo sigue atascado en sus problemas en su depresión en sus traumas familiares y en un dolor que no está siendo capaz de sacudirse ojalá la siguiente temporada sea al revés ojalá sea el resto del equipo el que haga mejorar a Carmi y poder ser la mejor versión de sí mismo a menos estar en el proceso de llegar a conseguirlo. Se me hace muy duro ver cómo discute con Richie dos personajes que se quieren muchísimo pero que es fruto como digo de esa desesperación del personaje de Carmi de ese aislamiento que siente con respecto al resto de los personajes y seguramente de su frustración también por no poder mejorar y la situación queda pues bastante redulce al final del capítulo porque todo funciona la madre es verdad que llega al restaurante pero no es capaz de entrar me da muchísima pena ver a Pete llorando por no poder ni siquiera contárselo a Natalie contarle que su madre quería estar ahí pero que ella tampoco siente que merece nada de lo bueno que le pasa a sus hijos un poco parecido a Carmi en este sentido todo funciona como digo la noche sale espectacular la comida está riquísima Sid lo hace genial Richie lo hace genial Marcus también aunque tiene un roce con Sid que veremos cómo se desarrolla pero Carmi no está bien la madre de Marcus posiblemente haya muerto esa noche lo cual es bastante duro tenemos un montón de llamadas de su enfermera diciéndole que su madre seguramente no esté bien la relación entre Carmi y Richie ahora va a estar afectada porque se han dicho cosas bastante feas pero el restaurante ha dado el primer paso para seguir adelante y tengo muchísimas ganas de saber cómo sigue toda la historia y me gustaría poder ver la tercera temporada ya pero habrá que esperar lo mejor de la serie como digo siempre son los personajes creo que dentro de lo malo que pasa la serie siempre se reserva como momentos en los cuales sabes que te va a reconfortar que te va a hacer sentir bien y creo que por eso me parece un buen reflejo también de la vida tiene momentos tristes pero también momentos alegres y creo que disfrutas de la misma forma de los dos yo he terminado la temporada muy muy contento creo que esta review además está quedando bastante larga pero quería comentar muchas cosas porque al final las he vivido con mucha pasión y dejármelas en el tintero simplemente por hacer un vídeo más corto no me parecía justo y espero ver como digo más progreso de los personajes una mejora de Carmi que sea feliz o que al menos se lo permita no sé si su relación con Claire ya habrá terminado del todo o qué pasará pero tengo muchas ganas de seguir a este chef en sea cual sea el camino que le depare el destino así que ya sabéis suscribiros para no perder los más análisis de estas y otras series dejad un like para apoyar el canal que no cuesta nada es un botoncito y nos vemos dentro de poco por aquí hasta pronto para terminar os recuerdo que este año he publicado un libro nubes de óxido que puede adquirirse en el link de la descripción y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica así que ya sabéis esta es una forma de apoyar el canal muchas gracias chau